El pasado 2 de diciembre de este año 2019, Papa Francisco sacó una carta apostólica en latín, se titula normalmente, se llama Admirabile Signum, un signo admirable, donde el Santo Padre nos invita a impulsar más la creatividad para hacer lo que llamamos los nacimientos y los belenes. Nos recuerda el Papa Francisco que este evento lo inauguró San Francisco de Asís en un pueblo de Greccio en Italia en 1923. Como Francisco pidió a los campesinos que este 24 de diciembre de ese año juntaran animalitos, recrearan, reprodujeran el pesebre. Y nos cuenta la tradición que el mismo Francisco la hizo de diácono, tomó el niño y cuando él tomó el niño, una imagencita que lo representaba, el niño se hizo vivo. Y como la misma gente dio testimonio que veía a un niño vivo en ese primer nacimiento de Greccio. Papa Francisco nos dice que es una manera muy simple, sencilla, pero efectiva de evangelizar. Y sobre todo, Papa Francisco nos quiere recordar, recordando a San Agustín y recordando a San Jerónimo, que precisamente la Virgen puso al niño en el pesebre, en el comedero. Los ángeles dieron una señal donde encontrarían al niño, lo encontrarían en un pesebre. Al llegar a la gruta de Belén, precisamente ahí encuentran en el pesebre, en el comedero, el niño. ¿Qué significa esto? El Papa nos quiere que relacionemos el nacimiento con la Eucaristía. Jesús se nos hace alimento, así como los animalitos iban al comedero a tomar sus alimentos, Jesús se nos pone en ese mismo comedero para que comamos su cuerpo, su sangre y su palabra. Dios quiera pues, como nos invita el Papa, que hagamos este pesebre, este Belén, en las casas, en las escuelas, en los comercios, en las iglesias. Pues les deseamos a todos una hermosa Navidad y que hagan un pesebre lo más hermoso que se pueda, que salga desde su corazón. Que Dios los bendiga y el niño Dios con San José y la Virgen esté con ustedes.